Yo solamente quiero bailar Un poquito, ¿te dedicas a la gastronomía o te dedicas directamente a hacer sándwiches? Solo sándwiches Estudio pastelería ¿Pastelería? Sí O sea, tu secreto y tu oficio están las cosas dulces Sí, pero hacemos de todo, o sea, un pastelero tiene que saber también hacer cosas saladas Que te piden, sí o sí Y eso que estábamos hablando recientemente de que las cosas dulces cuestan más Son más complicadas llevar a hacer Claro, porque todo tiene que ser pesado Si está algo mal, tienes que volver a hacer Bueno, ahora, ¿qué tiene tu sándwich? Sambor, queso, pollo, lechuga, tomate Cubierto en mano, por favor Diego Vení, Diego A ver, el caraí, se quedó el caraí, entonces El papá de Jessica Sí, me gusta el programa Estoy ya quieta Sí, sí, sí Este es dietético, pues Solamente pollo, sándwichito, bueno, sándwichito de pollo, jamón, queso ¡Oh, rico! ¡Gaby, Gaby, Gaby, Gaby! ¿Qué más? Y tomate Bueno, Diego Nery Este es la discreción, nos va a ver ¿Quién más, Nery? Hermoki Vení, Nery ¡Vamos, Nery! Ya le ordenaron a Nery que iba a probar Palabra mayor, Nery Bueno, Cindy, vamos a probar entonces de esta manera Porque también sabe tu sándwich que no es tan gigante Pero sí es ancho, es suculento, parece ser Esto va a satisfacer a un hombre ¿Eh? De buen comer A un hombre grande A un hombre grande de buen comer Bueno, Oscar Bueno, nuestro sector de pecho en este caso ¿Qué pasó de vos, Oscar? ¿De Cesar? ¿Se fumó? Se fue al baño ¿No? Bueno, tratas de un traseo A vos en tiempo Es posible Ahí está Muchísimas gracias, Cindy Entonces, si nos podés esperar allá Vamos a separar un poquito este plato Tomé, Carlitos ¡Ven, Artellado! Vos tenés que recuperar, Carlitos Miezo, no, no, no Al contrario, tengo que recuperar la silueta Bueno, vamos rápidamente a la puerta Seguimos aquí ¿Qué tal? Bienvenido ¡Epa! ¡Ahí fue! ¡Epa! ¡Ecole! Esto ha sido un sándwich grande, ¿eh? Bueno, parece un ambiente elefante Llegan a Estrellas ¿Qué tal, papá? ¿Cómo te va? Muy bien ¿Tu nombre? Pablo Génez ¿Pablo Génez de dónde? De Capiatarrutos Capiatarrotado ¿Y ese ojo que tenés en el cuello, pero ve? El tercer ojo El tercer ojo Supuestamente es Tatuaje El ojo que todo lo ves El ojo que todo lo ves Claro Bueno, siempre hay que tener un ojo en la nuca por las dudas, ¿verdad? Y más en estos tiempos Un ojo en la espalda, ¿verdad? Bueno, contanos un poquito Este sándwich Es así de grande Pero es una carne ¿Una carne sola? Es milanesa de pollo Sándwich milanesa de pollo Sándwich milanesa de pollo Bueno, el pan convencional ¡Nos corros! Las que obviamente utilizaste más que todas Y bueno, tiene cebolla también, veo, ¿eh? Cebolla, sí, exacto Bueno, y un poquito de aceituna ¿Tu gusto? Ganatú ¿Tu pedido, Natú? De nada Bueno, y pollo Pollo Mucho pollo Adelante, señores, por favor Es un milanesa lo que es un milanesa Una locura Enorme Enorme ¿Tu vas a tener cuánto? ¿30 centímetros? Sí, súper Es especial lo preparado ¿A qué te dedicas? Yo trabajo en un local de comida en Capiatá Ruta 2 Ya Bueno, tenés entonces un local de comida Te dedicas a la gastronomía Y por eso sabes Coman sin vergüenza, chicos Cómo cocinar, cómo hacer, cómo elaborar un sándwich tan grande, ¿no? Sí, la verdad que sí Va a ser difícil hacer un sándwich grande, ojalá Sí Y la milanesa, imagínate a Panari que te quede bien grande Si lleva su proceso Más que difícil Mira, mira, mira lo que vas a meter Dale, Nery Sin vergüenza Está metiendo la cintura también Con la bandejita y todo como, Nery ¡Ay, juez! Bueno, si alguien quiere la salsita de ajo y ketchup Está listo Ahí está Parada ¿Cómo diría? ¿Cómo diría Clara Franco? Michael Jordan, zapatucha Tú y ya me miran, esante Bueno, ahí está Nuestro amigo, ¿me recordás tu nombre? Pablo Genes Pablo Genes Muchísimas gracias, Pablo, por venir también Y podés ubicarle al lado de nuestra primer participante Y vamos a ver nuestro tercer participante Si es hombre o mujer, tocamos la puerta Una secundita ¡Ay, juez! Olvídate Dijeron gigante ¿Era salsita? ¡No como solo, un viernes! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, nada más ¿Tu nombre? Araceli Araceli, encima sos tan chiquitita y me traje este salsita tan grande ¿Es la primera vez que hiciste algo como esto? Sí ¿La primera vez? Sí ¿No habías probado nunca antes? No O sea, calla, Carlito, el culé Me refiero a probar de... Queremos mirar por lo menos ¿Me ayudas por favor a Araceli, sí? Y chicos, ustedes ya deben venir a probar esto ¡Ay, juez! Pueden empezar por los de quieras Por que diga ya que tiene Lomo de cerdo Lomo de cerdo Bueno, hay varios lomos ahí, me imagino Y lleva como pan la prepisa, ¿no? No No ¿El pan? ¿El pan de hamburguesa? ¿El pan de hamburguesa? No Todos los premios Todos los premios para Araceli ¡Dios mío! Disculpenme, ustedes que vinieron primero y presentaron sus platos Pero esto es meritorio Carlito, que te pase el cubierto así ya puedes levantar a ver por dentro Ayúdame, dame el micrófono, Araceli Anda, mira Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Dos horas Dos horas Vamos a abrir de este lado entonces Yo quiero mirar, cerca Ay, mamá ¡No, corro! ¡Hala, Rick! Aceituna, tomate, contanos ¿Qué tiene aparte del lomo de cerdo? Un salsa de ol ¿Y? Aceituna Toma cocido Tomate, lechuga Miren lo que es, ¿eh? Acá comen sin problema cinco personas Seis personas Seis personas, mirá Seis personas Yo creo que más, ¿eh? Bueno, ¿quieren probar, Diego? Mamá, vea Yo me rajo, pues Aceitli ¿De dónde sos, me decías? De San Lorenzo De San Lorenzo Bueno, ¿y te dedicás a la gastronomía? No, yo no me haría la puerta de minutos Bueno, entonces vos, ayudando, aprendiste a hacer los panes caseros Sí Por eso hiciste esto en casa, en dos patadas, sin ningún problema Y bueno, para cualquier sándwich los ingredientes son básicos O bien, bueno, de acuerdo a su gusto Qué maravilla, ¿eh? ¿Qué tal sabe eso, Nery? Todavía no probaste Ah, todavía no probaste Bueno, ahora ahí está ¿Qué tal sabe eso, Nery? ¿Qué tal sabe eso, Nery? ¿A qué le pasa? No habla ¿Qué tal, Diego? Vamos, Nery Súper, riquísimo Quiere hacer un revirón Mirá que hay mucho, ¿eh? Bueno, me imagino que la gente allá arriba Encontroles también Yambol Friso Incluso está por desmayar ¿Cuánto puede costar un sándwich así? Estábamos hablando con mi amiga de eso ¿Perdón? 30.000 por ahí ¿30.000 guaraníes? ¿Qué barato? ¿Qué tal puede ser? No Por 30.000 comen 8 personas No, 30.000 regalo, no, no, no No, más caro, más caro No, no, no No, más caro Cobras más caro Sí, la verdad que no Yo que vos cobraría por lo menos 75.000 Mínimo, ¿sí? Mínimo, ¿cierto? Sí, si un lomito te sale de 18.000 Más o menos Claro que sí Aparte, son varias personas las que van a contribuir justamente para poder comer un sándwich tan magnético Bueno, Araceli, muchísimas gracias Pasá por favor al lado de Pablo Allá ¿Hay más participantes? ¿Se acabaron? Venga, venga, venga los tres Disculpáme, Araceli, venga los tres Dale, Araceli, Pablo Y Cindy Ahí están Bueno Es momento de la votación Ustedes simplemente tienen que ir detrás de ellos, chicos Por favor Diego ¿Por qué sándwich vas a votar? Un punto para Araceli Nery, por favor Mirá, un punto para Cindy Que no es el sándwich gigante Es el más chiquito de todos Decide Oscar El sabor, el sabor es gigante Bueno, y Oscar Dale Oscar A ver, ¿cómo se ve? Decide, ¿hasta dónde va el cable? Atención, señoras y señores Felicidades Te ganaste 500 mil Y por ahí es Araceli ¡Gracias! 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 Realmente, benitorio Así que aplausos para Araceli Bien Yo solamente quiero bailar